. Fue muy feliz, la verdad, muy contenta, no veníamos por menos, nada más teníamos el objetivo claro. Sí, es lo que digo, veníamos enfocados a eso y no buscábamos otro resultado más que ese. Yo creo que la final ya era una contrincante con la que ya había peleado y pues ya nos conocíamos más, así que yo creo que la final fue una de mis peleas más difíciles. Todas fueron complicadas, pero esa sí tiene un sabor muy especial, aparte de que son mis primeros Juegos Centroamericanos y pues hay que seguir buscando más medallas así. Se la dedico a mi familia, a mis papás, a mi hermano, a mis amigos. Pues sí, ellos son los que me conocen y pues yo confiando en mí y ellos en mí, pues creo que no hay nada que dudar. Sí, vienen competencias mucho más fuertes y es paso a paso, este es un escalón más. Sí, es río, pero igual seguí entrenando y agarrando experiencia porque pues a como sube, sube el nivel. Pues que muchísimas gracias y que su apoyo fue muy, muy importante para mí. Gracias. Gracias. Saludos.